Hola amigos, estamos en el restaurante de Ainu Kotan. Ainu Kotan Restaurant. Estamos precisamente en la calle que se llama Ainu Kotan, en un restaurante que sirve comida fusión Hokkaido con fusión Ainu. No, 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 no. El restaurante de Ainu Kotan es un restaurante de Ainu. Aquí tenemos una montaña de un restaurante de Ainu. Aquí tenemos un restaurante de Ainu. ¿Esto es el restaurante de Ainu? No, no es el restaurante de Ainu. Porque a veces hay gente que comer carne sin ingredientes Ah, ok, ok Vamos a ir con la información de Golden Kamu Me gusta la inspiración Fusión Oye Quizás voy a comprar un blanco blanco Y este Este es el tradicional comida de Aiki Ah, ¿qué es? Un tipo de snack Eh, quiero comer Meipo, potato Ok, esto es realmente de la cultura de Aino Sí, creo Oche, seto ¿Venano vas a comer? Sí Vamos a comer Buen provecho Me pedí Curry Se llama Jomon Curry Jomon es un tipo de civilización en Japón Tal vez 2000 o 3000 Me necesito investigar Enciente era Y este curry es un tipo de soup curry Soup curry es un poco diferente de normal curry en Japón Es más agua y Y podemos encontrar un gran producto de vegetales dentro del curry Es verdad Es como una soup ¿Verdad? Con muchos ingredientes de vegetales Especialmente El curry es súper famoso en Hokkaido Muchos turistas comen el curry en Hokkaido Mmm Este es un poco especial Porque como estamos en una zona Aino La carne es de venado Mmm, de venado Pobre venadito Sí Kawaito Sí Pero Vamos a comer Buen provecho Para mí Huele tan increíble Es increíble ¡Mmm! 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 ¿En este uno tienes mucho? ¡Mmm! 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 ¿Qué pediste? ¿Qué pediste? Yo pedí un ramen Pero este es un ramen blanco Es la primera vez que ve un ramen blanco Y es porque es de lechita Lechita Ramen de leche También ha de ser como una fusión Aino Porque aquí comen mucho lo que es la papa y la calabaza Y creo que también tiene carne de venado Entonces es como una fusión de Hokkaido que es la leche Y todo lo que son los ingredientes de la zona ¡Ay! Se me hace agua la boca ¡Ay! ¿Mantequilla? Ah, sí, mantequilla ¡Oh! ¡Melte! ¡Melte! ¡Y elote! ¡Wow! 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 ¡This smell is! ¡Gracias! La carne de venado es un poquito más oscura ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mmm! 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 ¡Mmm,um! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡ Esto fue increíble, increíble. Pero aún, mi libra un poco, porque es muy dulce, pero muy delicioso y adictivo. Me puedo comer más. ¿Puedo comer más? Pero después, tengo algunos snacks. Ainu, Ainu Cuisine. ¿Puedo comer más? Primero de comer, pero parece que es un potato. ¡Hot cake! ¡Oh, debe ser dulce! Y con... ¡Tea! Pero... ¡Seaweed Tea! ¿Has probado? ¡No! ¡Seaweed es un sabor con un poco de sal! ¡Ah! ¡Ey! 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 Ok. Ok. Let's try, mi amor. ¡Ey! 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 We can say, between cookie and hot cake! Ah-ha, y... ¡Ey! 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 ¡Señor como Peppa! ¿Qué es un dulzón? No es así como un dulzón. Un sabor muy柔らquense. Un dulzón y un dulzón. Un dulzón y un dulzón. Un dulzón muy dulzón. Es muy dulzón. Un poco roasty. Un dulzón. Un dulzón. Un dulzón. No, no, no. Un dulzón. Un dulzón. Muy dulzón. ¿Te gustó? La olvida. Es muy dulzón. Es que la olvida. Olvido de un cielo. Olvido de un océano. Olvido de un acero. ¿No? Es muy dulzón. ¿Pero? Oh, sí. Es muy dulzón. No, no. Es lo que nos gusta. Es algo dulzón. Que le pate. Pate. ¿Dónde está esto? ¡Malugín! 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 Finalmente llegamos a un lugar donde hay algo que hay en volcánico que se llama Bocque ¿Cómo va esto? porque dicen que el bokeh no está aquí ah, no está aquí? 100 metros de aquí esta es la parte de... esta es la parte de... BOKE esta parte no es buena porque quiero ver como en el baño eso no es... no es aquí? no es el bokeh esto es lo que buscamos sí esto es... BOKE ¿cómo se llama? ¿qué? ¿cómo se llama? ¿estas lo que te dijo? esto es lo que dijiste? ¿chum, chum, 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 chum... BOKE la música es la versión musical es la versión perfecta ¡Ah, no! Boke. Boke is a language of Ainu. Boke means boiling. Eh, ok. 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 Yeah, Boke is a mud volcano. But the mud heat is about 100 degrees Celsius erupt continuously from an underground. Wow. Oh, this is amazing. This is a bouquet. It's a bouquet. It's a bouquet. It's a bouquet. But the day is 100 degrees Celsius. It's a bouquet. Yeah. Someone's pulsing there. Shinyao. 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 Testing, testing. Sho quiere engañarlos haciéndoles creer que puede hablar español fluido. Donate. Donate. Stop! Leica Can. Es caldera Leica. Full... Español. Por favor. This is like a movie. Yeah. Very, very good. Leica A Can. El lago Acán es una caldera formada por un colapso volcánico con una altitud de los 420 metros. El área de unos 13 kilómetros cuadrados es donde se encuentra la exhibición y la observación para el marimo. Este lugar es famoso por ser el lugar donde habitan las peculiares algas marimo. Nosotros estamos en el marimo de Acán en el marimo. Nosotros recomendamos este viaje porque podemos ir a una pequeña isla y ver un museo sobre el marimo. Vamos a aprender sobre el marimo. ¿Cuál es el marimo? Un ticket para el marimo de 2000, incluyendo el marimo. ¡Eso es el marimo! ¡Eso es el marimo! ¿Se ha visto el marimo? ¡Eso es el marimo! Es mi primera vez que veía natural marimo. Porque en Subiniso, era human-made marimo. Artificial marimo. Pero aquí vemos natural marimo. ¡Ah, sí! ¡Eso marimo! ¡Wilson! ¡Eso marimo! ¡Eso es el marimo! ¡Eso es el marimo! ¡Eso es el marimo! Real marimo. En el material marimo. Transporte con un gaby mediento. Auto ret vino. Lo menos. Con el marimo de suêtre. El tener陳列. Salumen. iverso rato, ¡Eso es el matrimonio! como dentro de Marimo un poco de calor como un vacío o un vacío y luego se desplazó ¡Muñare muy nai! ¡Muñare muy nai! ¡We are abandoning this island! ¡Rider San! We are abandoning a hacerse un barrio ¡Muñare muy nai! Okay! ¡Sofie! ¡I will kill you! We are right We are tied at heart Taking something up Yes ¡Suscríbete! 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 ¡Hola amigos! ¡Buenas noches! Estamos aquí Se llama Tamilumina Esta nueva atracción aquí Aquí ¡Sí! Esta nueva atracción es que la luz del mar y el brillo y el brillo y el brillo y el brillo de la naturaleza ¡Vamos! 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 ¿ need comes 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 goza ¿sí? Es muy divertido. Es muy divertido. En el camino de la presencia, el camino de la presencia, se le dure el mensaje de la cabeza. Si no hay tiempo, no hay tiempo. ¡Aleluya! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Aleluya! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ah! ¡Por favor! Wow, ¡as otro 그런 h producto! Uuuuluuululululululululululululululululululululul. ¡Es muy bonito! ¡Das presupuen! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Wow, increíble! ¡Wow, increíble! ¡Wow, increíble! Cinco pesos, cinco pesos, por favor, marami! ¡Vamos! 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 Estuvo muy bonito. ¿Cómo fue, Ancha? ¿Cómo fue? Estuvo súper bonito. Fue una experiencia muy padre. Sí, la verdad es totalmente diferente porque caminamos este camino en el día y no sé, o sea, totalmente distinto en noche y con la música y tiene un mensaje bien bonito. ¿Tú? ¡Vamos! Hay que ir en el mar, hay que ir en el mar. Y además hay que ir en el mar. Hay que ir en el mar, y luego hay que ir en el mar. Hay que ir en el mar. Hay que ir en el mar. Es muy bien. Me gusta muy bien. Si vienen aquí por favor no se pierdan esto. Es una idea increíble. Es mejor que los niños tienen que ser feliz. Sí. Y con vosotros también, Y dijo, caminar de noche en el bosque casi no hay oportunidad Así que accidentemente, pasamos en la parte de la roda, antes, en el avance Por eso me dijo, ah, quizás ya no lo sabía No es muy divertido, pero es muy divertido Es muy diferente, el día de la mañana y el día de la noche, es muy diferente El música es increíble Cinco pesos, por favor, para mí De una canción de Udachane Muy ilumina en Akan ¡Akan! ¡Yay! Un favor, un favor